La canción del dulce, vamos a cantársela con todo gusto, ya que vamos a tocar y cantarla al estilo del rueto vertiglano. Vamos a escuchar el corrido del dulce, la petición de nuestro amigo Juan López. La canción del dulce, la petición de nuestro niño Juan López. Voy a cantar, compañeros, con sentimiento y amor 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 No me importa lo que sea, su carbono es el dolor. No me importa lo que sea, su carbono es el dolor. No me importa lo que sea, su carbono es el dolor. No me importa lo que sea, su carbono es el dolor. No me importa lo que sea, su carbono es el dolor. No me importa lo que sea, su carbono es el dolor. No me importa lo que sea, su carbono es el dolor. No me importa lo que sea, su carbono es el dolor. No me importa lo que sea, su carbono es el dolor. No me importa lo que sea, su carbono es el dolor. No me importa lo que sea, su carbono es el dolor. No me importa lo que sea, su carbono es el dolor. No me importa lo que sea.